Esto es Little Italy o la pequeña Italia en Nueva York. Muy bien, señores y señoras, bienvenidos a este nuevo video en su favorito canal, Roberto Viajero. Es la entrada de Little Italy. Nos dan la bienvenida en inglés. Welcome to Little Italy. Yo no sé si se lo pronuncie bien. Little Italy es el barrio italiano en la ciudad de Nueva York. Es uno de los barrios más visitados, sobre todo por turistas del planeta entero, que quizás, no sé, tenemos alguna conexión con la hermosísima, hermosísima Italia. Ahí está, miren. Café de la Benetton. Usted sabe que Italia es uno de los países, así como China, así como, no sé si España se hace todo el punto. Bueno, yo porque vivo en Sudamérica, pero de que como que ha regado hijos por todo el mundo. Bueno, Italia es así. Italia, inclusive creo que ellos tienen en Italia, es muy conocido también por todas las falsificaciones. Ojo, ya seguro van a tener problemas para filmar y yo no quiero volver a repetir el plato que viví en Belice, que está grabado en este canal. Y tiene una diáspora gigante. Italia es uno de los países europeos que tiene mayor diáspora, que ha abarcado mayor parte del planeta. Pese a que no ha tenido más que en África colonias en ninguna parte del mundo. Muy bien, es por supuesto extremadamente turístico y al igual que el barrio chino van a vender souvenirs para los turistas. Ahí está, miren. Estos son los mismos, pero del otro video que les he dedicado, pero más grandes. Hay cientos de tipos de tiendas, así que usted no se preocupe porque queda su shopping y se lleve su recuerdito físico de Nueva York. Acá está Little Italy, por supuesto usted sabe que la comida italiana es así como la comida china del video que hemos filmado en Chinatown, es lo favorito. O sea, la gente viene acá, sobre todo los neoyorquinos, o la gente que está de turistas. A mí, por supuesto, los turistas vienen a comprar, vienen a comer acá. Eso es de noche. Uy, perdón. Estoy caminando a la mitad de la pista. Qué bacán. Sorry. De noche, esto cambia totalmente, ¿no? Hay otra sensación, muchísima gente, fin de semana ni qué decirlo, juerga, fiesta y traviata, traviata y vacilónica, todo basado en el tema italiano. Y Italia, pues, como bien sabemos, no solamente en Nueva York, tiene muchísima gente, todo el mundo, pero aquí en Nueva York es una población muy, muy importante. Desde los inicios de, cuando empezaron a hallar los migrantes, miren el carro del Lux con su bandera italiana, claro. Los migrantes quedaron ya en barcos por cantidades para trabajar y para vivir acá, llegaron desde Italia. Tres leches que manja. Capri. Un porcentaje en esas épocas, imagínense cómo ha cambiado la vida, sobre todo en Latinoamérica, acá no, acá está muy bien. En Europa, los italianos migraban a dos lugares principalmente. Buenos Aires, eso lo sabemos muy bien, y también Nueva York, yo no sé si usted sabía eso. Es más, hay muchas familias italianas, familiares italianos, en la Argentina, que la mitad de su familia son gringos de Estados Unidos. Yo he conocido un caso de esos, he casado con una prima mía argentina, el pata, la mitad de su familia eran argentinos y la otra mitad eran gringos, y de las mismas edades, igualito. No, no, blanca, estadiano, no, pata, ¿sabes? Nada, que ver, pues se comunicaban y todos sabían que existían y toda la zona. Esta es la comida italiana, aforra la pizza. Ay, estoy hablando como si hubiera que quedó. Vayan viendo y yo voy comentando otras cosas, estoy describiendo lo que voy viendo. Bueno señores y señores, acabo de tener un pequeño problema, estaba filmando, yo he filmado esto hace un ratito, lo está viendo usted, lo acaba de ver, y parece que se acabó la pila, pero yo quedo caminado como 5 cuadras de acá, y cuando me he dado cuenta, puta la pila, así que de nuevo, tenía que filmar desde esta parte, mil disculpas, usted sabe que este canal es natural y soluciona sus problemas de manera natural y con confianza entre amigos. Ahí está, I love New York and Italian gifts. Porque son las 6, es que los gringos comen temprano, el gringo debe comer temprano, y está linecito de gente los restaurantes, mira que bonito es acá, acá empiezan los restaurantes, hay mira, happy hour, drinks special, 10 dólares, margaritas, pero mire como el estilo, digamos de Italia, de pueblo probablemente. Yo creo que Italia tiene pues el color, el sabor y la elegancia, en este caso quizás no lo va a ver así tan elegante, pero dentro de su contexto, sí. No, Italia tiene esa fama, restaurante Bellagio, no, Bellagio, con música en vivo, man, ya con pata. Ahí está, mira que bonito acá, decorado con plantas, y como le digo, todo está lleno, lleno de gente. Ahí está, happy hour de mí, mira, wine, red and white, ocho cocorocos, el aperol Spritz está pero por todas partes, lo veo por todas partes del aperol Spritz. Muy bien señores, continuamos. Miren que bonito también la arquitectura aquí, en esta parte del Chinatown, está buenísima. Ahí está, el canoli, el favorito, es uno de los postres favoritos de una mía, y mío también, en Italia yo creo que sí, el canoli gana. Y aquí bueno, continuamos nosotros entrando a más restaurantes, más tiendas. Miren, este ya tiene pinta como que es bastante antiguo, ¿no? Italian Food Center, o Center. Como pronuncian en Estados Unidos. Yelso and Grand, brunch, lunch and dinner, o sea, todito menos desayuno. Ahí está, acá todo es con reservación y tiene que hacer las colas y el asunto, y toda la vaina. Así es en Estados Unidos, sí, supongo yo que el servicio en Estados Unidos debe ser de primera, no lo dudo. Un país similar, que tiene un servicio de primera y garantizado, es la Argentina. En la Argentina, yo he ido muchas veces, y hablo de Argentina porque estamos en Little Italy, y he podido ir a lugares de esta categoría, por ejemplo. Porque la economía me lo permitía, pero no tanto por lo que yo quería gastar, sino porque Argentina era baratísimo. Y una se puede hacer la Argentina, pero sí que era increíble, impresionante. Y Ecuador también. Gracias a las maravillosas gobernantes de estos países que acabo de mencionar. Y era baratísimo. Entonces, la atención a lo que iba yo en la Argentina era muy buena. De primera, gente con la que tú hablabas perfectamente, y te entendías todo, y te atendía de maravilla, ¿no? En la Argentina, en los restaurantes. Yo no sé cómo será, si en Estados Unidos también hay el mismo asunto. Es parecido, eso es yo, no sé. En Lunela, ahí está. A los dos lados, a los dos lados son los restaurantes. Dime qué bonito han decorado acá. Está súper chévere, o sea, como azulito. Ahí está. The heart of Little Italy. Acá estamos en el corazón de la pequeña Italia. Continuamos. Muy bien, entonces, seguimos en el corazón de la pequeña Italia. Acá sí ponen todos los precios, ¿ah? Ahí tienen todos los precios. Mira, una bruschetta, que es como un snack muy pequeñito, 9.50. Unos homemade soft pepper, 12.95. O sea, son unos como unos pimientos rellenos. Side dishes, mira, chicken, 11 cocorocos. Rigatoni, 4 por mayo, 21 cocorocos. Ese es bien rico. Es el rigatoni con 4 quesos, 4 por mayo. 4 se dicen en italiano, yo no sé italiano. El italiano no lo sé. Y lo entiendo, si están diciendo noticias, ahí sí se entiende un poco, ¿no? Tampoco entiendo todo. Pero más o menos entiendes algo, sabes algo. Este, pero así, si habla gente italiana, nada, ni una palabra. Que lo que saben. Igual esto me pasa con los brasileros. Si yo leo, escucho noticias en portugués de Brasil, entiendo todo. Ahí sí entiendo todo. Pero si escucho a brasileros hablar entre ellos, no les entiendo ni mierda. Muy bien, señores, entonces nosotros continuamos. Y ahí continuamos, miren usted, Italian Pastries. Seguimos en el bonito barrio italiano que está todo, por supuesto. Mira, barrio chino. Muy identificado con Italia. Es porque el barrio chino se acaba al ladito. De hecho, yo terminé de hacer el video del barrio chino y vine para acá. Mira qué bonita la reconstrucción está acá. Qué buena. Marcelino Cuchín. Y esa es, bueno, digamos, la otra parte, la otra entrada. Acá no sé si usted llega a ver, dice Welcome to Little Italy también. Lo cual significa que es el final de este video, en realidad.